¡Se viene Liverpool con esto! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡El Pérez de Martí apareció como buen pecador! ¡Como si fuera su socio! ¡Como si fuera el colo! ¡Agarrando un centro divino que llegó por el sector derecho de Martirena! ¡Le metió un cabezazo bajo! ¡Y detajarle para Dawson! ¡Era más Liverpool! ¡Y lo empieza a demostrar en las redes Liverpool 1! ¡Federico Martínez, peñal al cero! ¡Fútbol Centenario! Y Federico Martínez le pone justicia al marcador aquí en Belvedere porque era más. El elenco de Liverpool había tenido las más claras sobre el arco de Kevin Dawson hace minutos nomás. Kevin Dawson había sacado una pelota espectacular a Papelito Fernández. Pero ahora sí, gran jugada de Liverpool, gran centro de Martirena desde el sector derecho del ataque de Neira Azul. Una gran aparición de Federico Martínez a lo pescador allí por el centro del área. Pone la apertura en Belvedere, gana Liverpool. Gana 1 a 0 y gana bien. Maneja la pelota el pajita, Rodrigo Viegas justamente, es peñarol. Largo a pelotazo y bien para Federico Martínez que tira el centro. ¡Gol! ¡Golazo del Liverpool! ¡Golazo de Sebastián Fernández! ¡Electacional Sebastián Papelito Fernández! ¡De palomita, eh! ¡De palomita el metro 50! Sebastián Fernández entró, cabecío solo. ¡De palomita un notable centro! ¡El fe de Mercedes! ¡Liverpool 2-0! ¡Fútbol Centenario! La falta de 5 minutos para afinar esta primera mitad, uno ya se iba apuntando para el comentario del entretiempo y pensaba, resultado justo e injusto a la vez. Porque es justo que el Liverpool vaya ganando, que era injusto que no tuviera más abultado el panteador. Ahora sí, Federico Martínez por derecha, gran jugada, mejor centro y apareció solo nuevamente Papelito Fernández al borde del área chica que se tiene una palomita y de cabeza. Imposible para Dawson, pone justicia en el marcador, pone justicia no solo en ir ganando Liverpool sino en ir ganando por más de un tanto. Fútbol 2, Peñarol 0, gracias a la gran jugada de Federico Martínez y a la mejor definición de Papelito Fernández. Justamente Agustín Canovio con la pelota, la maniosa juega muy bien atrás para Torres, pierde la pelota, Torres le quedó la pelota a Santiago Fernández, que este que juega con Rodrigo Viega. Fajita Viega que juega largo para Federico Martínez y que iba el Fede Martínez, lo quiere encarar a Musto. Tira la pelota con un cambio frente, le quedó a Medina que va a tirar, ¡tira un bolazo! ¡No! ¡Golazo de Liverpool, bolazo de Al Almedina! La palo con pierna derecha, levantó la cabeza, arremató, cruzaron contra un palo, la mandó a guardar. ¡Esto es partido! Liverpool 3, Peñarol 0. ¡Fútbol centenario! ¡Fútbol centenario! Y hace un minuto decíamos, se estuvo a punto de bajarle la persiana a Liverpool, con ese gran contragolpe comandado por el Tofi Figueredo y que Federico Martínez no pudo definir bien. Un minuto después nomás, una gran jugada por el sector izquierdo, el centro que le queda a Alan Medina que define notable. Desde nuestra perspectiva, desde donde estamos ubicados hoy, detrás del arco, digamos, de las cabinas detrás del arco, tenemos de frente la jugada y el gran zapatazo derechazo de Alan Medina que la cuelga en el ángulo derecho de Kevin Dawson, que nada puede hacer. Le pone el 3 a 0, le baja la cortina al partido, gana Liverpool y gana muy bien aquí en Belvedere. Claro, está un largo prestazo por Facundo Torres que frenó en Gancholo, quedó Canoio, está el descuento, jugó para Torres, penal, 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 penal para Peñarol. Claro, infracción de Milano García que aparte está molestado. Vamos a ver si Osofich le saca la segunda amarilla o no, pero claro infracción del ensayero de Liverpool lo barrió. A Facundo Torres, escuntaron Giovanni González, Canoio y Torres, le apareció lo mejor de Peñarol y ahora un penal para el ángulo negro para que le cuente y se pueda meter un poquito en partido, pero igual está lejos. Clara infracción del canito para el gusto merecedora de la segunda amarilla. Sí, un penal muy claro de Emiliano García sobre Facundo Torres. El tema de la nueva reglamentación, que no pueden sancionar dos veces la misma falta, porque tampoco es que corta una chance clara de gol. Si bien fue penal, no era jugada con peligro de gol. Si bien sancionado el penal, para mí, bien no sacaba esa segunda tarjeta amarilla, se va a venir el remate de Pablo Ezebelini. Se viene entonces Pablo Ezebelini, que incomodó la pelota, camiseta número 8, para arrebatar el arco salarial del tineo número 21 de Liverpool. Se busca el descuento Peñarol, que por ahora pierde 3 a 0, la orden de estos kits. Se viene Ezebelini, apunta, mira, por ahora no tiene carrera. Ahí va Ezebelini, va a tirar, ¡tiroooool! ¡Gol de Peñarol! Descuenta el abro y negro, Pablo Ezebelini, camiseta número 8, para un lado la pelota, para el otro el arquero, bien tirado del penal. Descuenta el abro y negro, Liverpool 3, Peñarol 1. ¡Qué buen centenario! Bueno, hace 2-3 minutos decíamos que Liverpool había bajado la cortina al partido. Pablo Ezebelini ahora de penal, se vuelve a poner un poquito de dramatismo al encuentro, y capaz que puede poner un poquito nervioso al elenco de Liverpool, que por el momento sigue ganando muy bien, sigue teniendo dos goles de renta. La jugada, lo decíamos, penal muy bien sancionado por Esteban Otofich, Pablo Ezebelini remata contra el palo derecho de Sebastián Lentinelli, que se vuelve a su lado izquierdo, muy buena ejecución, para poner el 3 a 1 a favor del elenco de Liverpool. Sigue ganando el elenco de la cuchilla, ahora por 3-4 a 1. Ya hace el lateral el equipo de Liverpool, la puso en área y que despeja ahora es Cazelmacha. La pelota, la pelea, el general de Agustián Martínez, pero vierde, le vuelve a quedar ahora al otro saquero Peñarol, a los de Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez para Canovio, Canovio para Sebastián Lentinelli, el único que por ahora está jugando un poco, juega para Facundo Torres, que mete el notable pase para Giovanni González, y este que ataca, y se mete, y se mete, y se mete, y tiró al centro, buena para el Canario, ¡bolaso! ¡Bolaso de Peñarol, la mató de pecho y le pegó de tijera, de tijera el Canario, Agustín Álvarez Martínez, pone Liverpool 3, Peñarol 2, y toda la emoción en Belver, ¡Fútbol Centenario! Y quizás me tendré que tragar las palabras de hace un ratito, que dije partido liquidado, que le bajaba a las persianas a Liverpool, y bueno, también después del descuento, dije habrá que ver si Liverpool no se pone nervioso, y le da un poco de vitalidad al elenco a Uninegro, eso fue lo que pasó, Liverpool no siguió con la misma intensidad, Peñarol ha mejorado un poco su juego, tiene una gran jugada por el sector derecho, entre Facundo Torres y Giovanni González, una gran corrida lateral, un gran centro que le pone al Canario Álvarez Martínez, la mata de pecho, y de una especie de media chilena, define notablemente contra el palo izquierdo de Sebastián Antigeli, nada tiene que hacer el bolero de Liverpool, le pone dramatismo, más dramatismo aún al partido, en 20 minutos del segundo tiempo, ahora van a Liverpool, pero van a 3 a 2. Se viene la pelota para Fabricio Díaz, es el cuarto, tiene razón, la pelota que le llega a Tomás, Tomás Chacón que pierde, pero le vuelve a quedar al bolita Gastón Pérez, que toca para atrás y mal, le queda ahora Peñarol, que busca el empate como de lugar, buena pelota para Canario, Canario para Giovanni González, y se viene Peñarol, emocionante final del MPD en el show, ¡Penal! ¡Penal! ¡Claro penal, Peñarol! ¡Esperemos que el Canario nos deje terminar! ¡Claro penal para Peñarol, lo tocaron a Giovanni González! ¡Hay infracción! ¡Hay penal! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa con esta pena máxima! ¡Hay penal! ¡Claro, Canito! Estamos saliendo a Rimes y Canito, porque todo es muy complicado el tema, lo dijiste vos, muy mal ingreso del jugador Lemus, que vuelve a hacer un penal ahora, se puede poner Peñarol el 3 a 3, que a esta altura es merecido para el Eneco Carbonero. Busca el empate, Peñarol la vuelve a comer, Pablo Cepelini, 47 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, no pudimos ver cuánto visionó el árbitro realmente, pero por lo menos 5 minutos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Acomoda la pelota Pablo Cepelini, le digo que empatar para los dos es liquidarse la apertura, el empate lo deja a los dos out de la apertura. Pero bueno, acomoda la pelota Pablo Cepelini, agazapado de arquero Sebastián Lentinelli, de vuelta Cepelini, en el primer penal, remató hasta su izquierda. Vamos a ver a dónde va el segundo penal, acomodó Pito Stokic, y va Cepelini, ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Pablo Cepelini! Encuentra el empate el aburinero, cuando parecía que el partido estaba liquidado, Pablo Cepelini de penal, pone Liverpool 3, Peñarol 3, para que salten en la tribuna, empató el aburinero, ¡Ven el Centenario! Y finalmente llegó el empate para el elenco de Peñarol, lo habíamos dicho, primero dijimos, partido liquidado cuando Liverpool se pone 3 a 0, a partir de ahí fue todo de Peñarol, y cuando se pone 3 a 2, se puso en partido, el elenco aburinero, y llega a este empate merecido, por todo lo que fue el segundo tiempo, un tiempo para cada uno, y ahora Pablo Cepelini, de tiro penal nuevamente, esta vez elige para el palo izquierdo, Lentinelli se volcó a ese palo, pero no llegó, le pone justicia al marcador, 3 a 3 en Belvedere.